Buen día comarca digital, hoy te voy a enseñar de forma sencilla como convertir una página web en pdf para que lo puedas compartir fácilmente desde tu celular, así es que empezamos cuando estamos navegando en una página web podemos convertirlo en pdf de forma sencilla para poder compartirlo en este caso estamos en wikipedia y estamos viendo el significado de la programación así es que para convertir la pdf nos vamos a la parte superior derecha, hacemos clic en los tres puntitos nos vamos a la opción de compartir, una vez que sale esta pequeña pantalla nos vamos a la parte inferior y deslizamos hacia la derecha aquí tenemos la opción de imprimir, hacemos clic ahí y se puede visualizar esta pequeña pantalla en la parte superior dice guardar como pdf, ahora lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el botón amarillo que dice pdf hacemos clic ahí y se puede visualizar todas las carpetas de nuestro dispositivo android así es que vamos a deslizar un poco y vamos a guardar este pdf en la carpeta que para ustedes sea más fácil de encontrar en este caso para mí documents, hacemos clic ahí y en la parte inferior hacemos clic en guardar ahora hacemos clic en el botón de inicio, ingresamos al whatsapp, ingresamos a la comarca digital nos vamos a la parte inferior derecha y hacemos clic en el clip nos vamos a la opción de documento, nos vamos a la parte superior izquierda, hacemos clic en las tres rayitas nos vamos a la parte inferior izquierda y hacemos clic en las tres rayitas y hacemos clic en documentos la primera carpeta que me aparece para mí es documents que es donde guardé este archivo pdf ingreso ahí y como tengo configurado mis carpetas para ver mis archivos más recientes aparece el archivo que convertí en pdf desde wikipedia, hago clic en ese archivo y hago clic en enviar de esta forma sencilla se envió por whatsapp, ahora hago nuevamente clic en el pdf y como se puede visualizar es la búsqueda que hice en wikipedia y que se convirtió correctamente en pdf y lo pude compartir por whatsapp de forma sencilla así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en youtube como la comarca digital buen día, que la suerte los acompañe